¿Qué crees que hace con una máscara parecida? Se llama Banana Clava. La uso específicamente para broncear mis labios y párpados. Creo que deben comprarla. A la gente le encanta, especialmente a los del banco. Siempre ponen las manos arriba y empiezan a moverlas lanzándome dinero. Después de las pizzas, hacemos una película. Imagínate, hace una película. Pero aquí está inútil. Me refiero al tipo de película que yo he hecho en un sofá. No, son las que se pueden mostrar hasta ahora en un público, ¿cachai? Pero la grabamos. Me subí a una plataforma y se puede hacer. ¡No estamos batiendo! ¡Dale, RSP! ¡No está funcionando! ¡Intenta otra cosa! ¿Qué está pasando aquí? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Abril, mi amor, mi excelente hermanito tenía algo en el logo, pero ya se le quitó. Amiguito, dame cinco. ¡Sí! Que venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estuvo tan mal Compra tus ositos de gomita Compratelos antes de que se le quite los pies ¡Pero ya!